Saludos Criminales de Gótica, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Soy Gabriel Fur y en esta ocasión, como ya vieron en el título de este video, les voy a mostrar todo lo que tenemos que hacer para completar las actividades con los contactos. Realmente, pues esto es como una misión secundaria, pero no es muy importante, aunque algunas recompensas podrían ser bastante interesantes. Lo primero que vamos a hacer, o la primera misión, o lo primero que tenemos que hacer realmente, es desbloquear los contactos, avanzar en la historia. Y aquí tenemos a la doctora Jada Thumpkins. Para completar las actividades, debemos de completar crímenes de tráfico de órganos, ¿ok? Bueno, a ver, vamos a ver qué... Vamos a ver si en el mapa tengo alguno de tráfico de órganos. En efecto, es este. Y bueno, en un momento lo voy a estar realizando, pero lo primero es hablar, porque en este momento ya tengo la recompensa. Saludos, Ignacio, ¿cómo estás? Bien, y en este momento he completado la actividad secundaria, ¿no? Y ya no la tenemos aquí, como pueden ver. O bueno, sí está, pero podemos seguirla haciendo. Además, se ha desbloqueado una segunda fase, por así llamarla. Por ahora voy a estar mostrándoles cómo debería ser el tráfico de órganos, ¿no? Para haber completado la primera fase. Bueno, entonces la primera actividad, lo que debemos de hacer es precisamente venir aquí al tráfico de órganos, ¿ok? Estos son los crímenes que debemos de completar. Simplemente debemos de, una vez que esté activo, buscar el contenedor criogénico y precisamente utilizar o robárnoslo, ¿no? Aquí precisamente, miren. Lo tenemos aquí, voy a ver si lo puedo robar. Efectivamente lo pude robar. Ahora lo que tenemos que hacer es llevárselo a la doctora. ¿Ok? Vale. Pues ahora que ya lo tenemos, me voy. Es un compromiso, por supuesto. Bueno, es que la verdad sí me gustaría vivir de esto, entonces probablemente hay que darle más. Oh, joder. Pero es que está muy lejos, a ver. Tenemos un minuto y treinta segundos para recorrer casi un kilómetro. Vamos, vamos, la motito. Vale. Y ahora sí. Una vez aquí, ya esto es más que suficiente porque lo que tenemos que hacer es llevárnoslo así, lo más rápido que podamos en moto, en algún vehículo, lo más rápido que podamos. Bueno, únicamente podemos ir en moto, ¿no? Que sería nuestro vehículo más veloz. Si podamos a puro gancho nos vamos a tardar muchísimo, pero muchísimo, pero mucho. Y les reitero que muchísimo, entonces sí les sugiero que vayan en moto. Y bueno, estoy a doscientos metros, nada más tenemos... Para completar ese crimen, en específico, debemos de simplemente avanzar y rápidamente llegar con la doctora Thumpkins, ¿vale? Una vez aquí... Oh, joder. Bueno, aquí hay unos enemigos que vamos a tener que eliminar rápidamente para que esté libre la doctora. Y listo, nada más interactuamos aquí y hemos completado precisamente esto y además recibimos la bonificación de que no nos han hecho daño. Hemos terminado por completo el delito y, bueno, por cierto, estos delitos únicamente aparecen si vamos completando algunos delitos menores a lo largo de la ciudad, vamos a ir reuniendo algunas pistas que son un símbolo de una lupa roja, es un recurso nuevo, por así llamarlo, y una vez reuniendo suficientes, vamos a volver al campanario. En el campanario prácticamente termina la noche y una vez al salir en la siguiente noche debería de aparecer este tipo de delitos, que son como delitos más especiales, ¿vale? De esa manera vamos a poder desbloquear el tráfico de órganos. Debería de ser más que suficiente y vamos con la siguiente actividad para, ahora sí, eso debería de ser como parte de la primera fase. En la primera fase debemos de resolver hasta tres tráficos de órganos. Ahora, para la siguiente fase, lo que debemos de hacer nuevamente es hablar con la doctora Tompkins, como ya vieron, y terminar los delitos que nos está indicando, pero en esta ocasión, como pueden ver, ella nos está exigiendo que sean los de dificultad muy alta, una amenaza de bomba y un tráfico de órganos. Así que vamos a ello. A ver, amenaza de bomba. Este yo creo que es el más difícil, el de amenaza de bomba, porque el tráfico de órganos lo podemos solventar medianamente bien. Ok, vamos a ver aquí. Uy, cuidado. ¿Cuántos enemigos son? Cuatro supuestamente, a ver, vamos a ver si es cierto. Ok, aquí. Vamos a ver cuántos enemigos son. A ver. Ok. Vamos a ver este que está por allí, escondidito. A ver. Ok, se durmió uno. ¿El otro qué? Ok, vamos a desactivar la cámara. No, joder, la jodí. No, el dedo de drones hay que eliminarlo, cuanto antes. No, se activaron las bombas, qué torpe. Ah. Ok, tú ya, desaparece. Nada más que quede el dedo de drones. Ok, vamos a tratar de desactivar la bomba, porque ahí viene el drone. Ahí viene el drone. Ok, se murió el de los drones. Quedan 37 segundos. ¿Cuántos de bombas quedan? Corre. Maldita sea. A ver. Este. 30 segundos. Vale, vale. Sí, sí, he vivido esas casas de los maestros, Dios mío. Bueno, sí me ha tocado verlo, presenciarlo. Pero bueno, sí, de bachillerato. Tal vez, probablemente. Y de esta manera, es como completamos entonces la misión de desactivar las bombas en la dificultad más difícil. Y además, en esta ocasión dice la bonificación de evitar recibir daño, porque pues parece que nadie me hizo daño. Y delito resuelto en la dificultad muy alta, ¿no? Obviamente. Y de esta manera, como pueden ver, se actualiza en contactos. La doctora Jada Thumbkins. Ya nada más nos pide un delito más, que sería el tráfico de órganos, pero ahora en dificultad muy alta. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos con ello, ¿no? Y bueno, ahora sí estamos directamente entonces en el lugar del tráfico de órganos. Y lo que tenemos que hacer... Muchas muertes después, ya medianamente... Exactamente, por eso. Exactamente, medianamente, bueno. Ahora sí tenemos aquí el contenedor criogénico. Vamos a tener que buscarlo, desgraciadamente. A ver. Lo que tenemos que hacer es entrar aquí al lugar. A ver. Vamos a ver. Ok. Aquí es... Ok, así. Otra vez, otro más. Vamos a ver el tráfico de órganos, ¿dónde está? A ver, ¿quién está aquí? ¿Aquí hay gente? Sí, aquí hay uno. No, la cosa esta está por acá. A ver. Aquí. Así. Y hay una... Probablemente hay una cámara en el tráfico de órganos. A ver, vamos a ver. Probablemente hay una cámara ahí, pero bueno. Vamos a ver. No hay cámara. Bueno, me llevo el órgano y ya. La hicimos. Con esto tenemos el tráfico de órganos. Y ahora sí, nos vamos rápido. Lo más rápido que pueda. En esta ocasión, ya saben que en el tráfico de órganos no vale la pena atacar a nadie porque el tiempo está en nuestra contra. Entonces, tenemos que irnos después de haberlo tomado y rápidamente llegar. Ahora sí, pues venga. Tal vez incluso podré hacer un video con todos los delitos de estos especiales que podemos tener. Los crímenes especiales, pero no sé. Es que igual como las explicaría, ¿no? Eso nada más podría ser, tal vez. Después veremos. O incluso en este mismo, en el de contacto, yo creo que me van a pedir todos los delitos. Vale, pues a ver. Aquí estamos. Vale. Vamos a darle el órgano. Y listo. Y listo. Con esto hemos terminado. Ajá, de nada. Y hemos aumentado entonces. Hemos terminado la segunda fase, por así decirlo, de la doctora Thumbkins. Lo que tenemos que hacer ahora, pues es ver a la doctora Thumbkins en su lugar para obtener nuestra respectiva recompensa. Así que vamos a marcarla. A ver si podemos ir. Joder, ya se ha teletransportado a otro lugar. Vamos con ella. Una vez llegando, les muestro, ya lo saben. Una vez llegando con la doctora Thumbkins, simplemente hablamos con ella y habremos recibido nuestra respectiva recompensa. Fácil. ¿Ok? Y, bueno, como siempre, vamos a venir a contacto. Si tenemos aquí otra vez, doctora Jada Thumbkins. Y se va a estar repitiendo una y otra vez los mismos delitos para darnos más y más recompensas. Ahora vamos a ver los del pingüino. O, bueno, los de... Exactamente los del pingüino. El pingüino quiere que sabotees el submundo criminal de Gotham, haciendo lo que mejor se te da. Combatir el crimen. ¿Ok? Bueno, él nos va a exigir o nos va a pedir limpiar un nido de búhos y eliminar a cierta cantidad de enemigos de garras. Dependiendo de cuál enemigo escoge el pingüino, nos va a dar las recompensas. En esta ocasión, pues, les voy a mostrar el crimen de los búhos precisamente para que vean cómo debería de solucionarse. Pues, bueno, aquí estamos. Una vez llegando con el pingüino, simplemente tenemos que hablar con él. ¿Ok? Yo esperaba que hubiera visto los ojos en sus ojos. Y, pues, nos va a otorgar todas las recompensas que acabamos de ver, ¿vale? Y, obviamente, pues, su misión se va a actualizar nuevamente porque seguirá estando disponible el pingüino, ¿no? Y lo que tenemos que hacer ahora es despejar a todos los enemigos de los nidos de los búhos y despejar fortalezas criminales en dificultad muy alta. Ya hemos despejado un nido de búhos, así que ahora les voy a mostrar cómo hacer el delito de fortalezas criminales en dificultad muy alta, obviamente. Para poder limpiar un nido de búhos, entonces, lo que tenemos que hacer es llegar a este crimen especial, que son los nidos de búhos, en efecto. Vamos a buscarlo. No siempre están en el mismo lugar, aparecen aleatoriamente en el mapa. Aunque a veces sí se repiten los lugares por donde puedes entrar a estas puertas de los búhos. Simplemente hay que llegar al lugar, vamos a entrar y vamos a tener que eliminar a muchos enemigos de garras, ¿no? De estos especiales que se desaparecen, que son como de la Liga de las Sombras. No, no es cierto, los de la Liga de las Sombras son completamente diferentes a estos. Estos son búhos. Ok, vamos a eliminar a este, por ejemplo. Ejecuto una eliminación por emboscada y le derrota enemigos con lanzamientos. A ver, voy a hacer una por emboscada, entonces. A ver. ¡Hala! Cuidado ahí. Ok, uno menos. ¡Hala! Alguien me dio un pistolazo. Un balazo. Ya, descansa. A ver, vamos a ver el de la pistola, que nada más está jode y jode. Vale. Ya. Adiós. No, y ahora vienen los de garras. En efecto. ¿Dónde están? ¡Hala! Cuidado. ¿Para qué los invoqué? A ver. Ok. A ver. Ok. Vamos con esto. Ok. Dale al de garras. Eso. Muy bien. ¡Hala! Está bonito cuando les quitas tanta vida. Pero bueno, vamos a deshacerlo. Vamos a deshacerlo. Ok. Quiero deshacerme de este. Muy bien. Uno menos. Sigue tú. Ok. Ok. Uno menos. Y adiós, ¿no? Todavía se despertó. Ok. Todavía sigue vivo. Listo. Adiós. Sigue la esta, que se recupera la vida, ¿no? ¡Hala! No jodan. Normal está súper fácil, ¿eh? La verdad. Ok. Que se duerma. Ya duérmete, ¿no? Listo. Ahora sí. ¿Sigues tú? ¡Hala! No sé si me pegó algo. Ah, sí me pegó algo. Este tipo me está tratando de hacer cosas muy extrañas. Adiós. ¡Hala! Ya descansa. A ver. Descansa, hermano. Descansa. Sí. Por favor. Derroten enemigos con lanzamiento. Bueno, eso ya no lo voy a hacer. Desgraciadamente esa bonificación. Ok. Se quedó en estado confundido. Vamos a darle unos buenos balazos en la cabeza. Muy bien. Ok. Sigue otro. Ah, joder. Cuidado con eso. Vamos a darle uno. Ok. Y que se caiga, ¿no? Excelente. Facilito. Como debe de ser. Ok. Y ahora sí. Lo ponemos en estado de confusión. Creo que ya puedo. Ok. Adiós. Y vamos a agarrarlo. Y que se muera, ¿no? ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hala! No... Ah, está reviviendo. El maldito. Ah, ese sí revivió. Vale. Hola. Cálmate. Ok. Tal vez sí. Ah, no. Pero no lo hubiera derrotado porque todavía tenía vida. Tal vez estaba pensando que tal vez si lo mataba dos veces igual con lanzamiento. Pero no. En ese momento no hubiera contado que lo derroté todavía. Y con eso, pues, prácticamente ahora sí hemos limpiado el nido de búhos y podemos irnos. Además de revisar el cofre por unas recompensas. Una vez que las tengamos podemos irnos sin problema y habremos limpiado el nido de búhos. Y pues ahí eliminamos unos cuantos enemigos de garras. Ahora deberíamos, una vez que hemos completado las condiciones del pingüino, hablar con él para continuar, ¿no? Y, bueno, una vez llegando a la zona vamos a tener aquí el crimen. Precisamente es una fortaleza criminal que prácticamente es un edificio que está lleno con criminales. Una vez llegando aquí vamos a poder entrar y lo que tenemos que hacer prácticamente es cumplir el despejar. Despejar a los criminales, ¿no? De la zona. Pero el pingüino, una vez que ya lo hemos avanzado mucho en la historia, una vez que seamos prácticamente nivel 30, el pingüino te lo va a pedir hacer en dificultad muy alta. He estado probando, 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 probando y todavía no me dan un delito que de verdad sea dificultad muy alta. En esta ocasión lo pasaré en dificultad baja, pero si lo consigues en muy alta pues prácticamente lo haces y vas a recibir la recompensa del pingüino que ya les mostré anteriormente. Así que, bueno, en este momento lo verán muy fácil porque, pues, la verdad ya es muy fácil en este momento. Porque lo estoy jugando con la dificultad baja. Bueno, el crimen dice que es dificultad baja. A pesar de la dificultad que en realidad estés jugando el juego, eso no importa. Si el crimen dice que es de dificultad baja, será fácil. Uy, qué roto estás, dame. Ah, son bastantes, ¿eh? Sí, son bastantes. Sí se pasaron. Ok, vamos a tratar de hacer impulso y vamos a aplicar la técnica especial. A ver, bueno, si dormimos a este. A ver, tú cálmate, ¿sí? Por favor. ¡Hala! ¿Qué fue eso? Ah, bueno, me dieron un logro. Por haber eliminado a este tipo. Porque ya he matado como a 40 de esos, ¿eh? Probablemente deslustrar el logro, ¿no? El logro había visto precisamente que me acaban de dar, que eran como 30. Pero bueno, una vez que hemos despejado la zona, nada más tenemos que completar las condiciones adicionales para terminar con el delito. Que prácticamente en esta ocasión nada más es liberar a las personas. Ok. Bueno, vamos a llegar aquí. A ver. Ah, joder. Juego, por favor. Listo. Ya. Y únicamente liberando a las tres personas habremos completado el crimen. Recuerden, si el pingüino dice que sea en dificultad muy alta, tienen que esperar a hacer este crimen en específico. Pero cuando la dificultad del crimen sea muy alta. Aquí donde vemos el crimen, vemos la dificultad y la facción, ¿no? La dificultad ahí debe de decir muy alta. Vamos a buscar un crimen que diga muy alta para que más o menos vean cómo debería de decir, ¿no? Ah, bueno, tengo aquí uno que dice alta, por ejemplo. Pero, no, en el mapa en este momento no tengo ninguno de muy alta, pero debe de decir muy alta. Hasta es como color rojo, ¿no? Para que puedan identificarlo fácilmente. De esta manera completaríamos el crimen y prácticamente podríamos ir a tomar la recompensa del pingüino. Que ya les había mostrado otra vez, se los menciono. Una vez que hemos completado todo esto, ya podremos continuar con el siguiente contacto. Ahora sí, pues vamos con el siguiente contacto y terminaremos ya. A ver, vamos a ver. Bueno, una vez que hemos terminado las actividades con este contacto, precisamente con la detectiva Montoya que tenemos aquí, vamos a poder ir hacia ella y hablar con ella, lo cual nos va a otorgar las recompensas respectivas. Que en esta ocasión, pues aquí la tenemos. Vamos a hablar con ella. Ha, qué graciosa. Pero bueno, hemos recibido supuestamente oportunidad de hacer cosas más interesantes en legendario, en teoría. Y de esa manera habríamos terminado el contacto. Ahora vamos a volver a revisarlo y para poder recibir la siguiente recompensa de la detectiva Montoya, debemos de detener delitos en dificultad muy alta y además de tener delitos premeditados. Ok, para los delitos de dificultad muy alta ya saben cuáles son, ya les he mostrado bastantes a lo largo de este videíto, pero los delitos premeditados para desbloquearlos debemos de completar delitos en cualquier casi dificultad. Que bueno, deberían de ser por ejemplo aquí, tal vez secuestro en curso o investigación en el lugar de los hechos, sobre todo esos en específico. Hay que ir a investigar y eso va a desbloquear un delito premeditado. Les voy a mostrar ahora. Una vez llegando al lugar en donde estaba el delito de presentarnos en el lugar de los hechos, nada más hay que precisamente bajar, miren. Aquí podemos ver un cuerpo. Entonces vamos al cuerpo, ¿no? Obviamente. Oh, joder. Cuélgate. No, no hagas tonterías. Maldita sea me caí. A ver, vamos a bajar. Juego, por favor. A ver, ¿cómo llego hasta aquí? Ok, ¿puedo bajar por aquí? Sí. Nada más tenemos que llegar al techo, ahora sí, y bajar. Una vez aquí vamos a ver el cuerpo y lo vamos a tener que investigar. Probablemente alguien hizo un delito, ¿no? Vamos a investigarlo. Lo que tenemos que hacer, pues, es investigar las pertenencias. Cada pertenencia, y depende del lugar en donde esté el cuerpo, van a ser diferentes las pertenencias porque son diferentes facciones las que realizan estos crímenes, ¿no? Bueno, aquí tenemos la víctima. Aquí está marcada. Y aquí tenemos un anillo, ¿no? El anillo de sindicato de la gente. Vamos a buscar más pistas como esta que dice, son billetes falsos. Según las conversaciones captadas por el escáner, alguien intentó usar billetes parecidos en Old Gotham esta noche, pero abandonó el lugar antes de que le detuvieran. Vamos a continuar. Aquí tenemos un bote de pintura, por ejemplo. Vamos a continuar buscando pistas. Aquí hay una. Y faltaría una que... Joder, a ver, aquí está. Listo. Vamos a ver. Yo supongo que la pista que señala la ubicación del delito premeditado debería ser esta. La del dinero falso. En esta ocasión, en efecto, delito ha resuelto. Investigación en el lugar de los hechos. Ahora se ha revelado el delito premeditado, que es un criminal escondido. Vamos a buscarlo en el mapa, que casi siempre es uno... Exactamente, con la presencia de calavera. Como pueden ver, es un criminal escondido. Entonces tenemos que ir al lugar, terminar con el delito, y habremos completado el delito premeditado. Así que vamos a ello. Una vez llegando al lugar donde supuestamente estaba el criminal escondido, vamos a tener que eliminar precisamente a toda la gente aquí. Y pues, en efecto, esto va a ser difícil, porque son puros enemigos de la Liga de las Sombras en esta ocasión, porque es la facción de los búhos. Entonces, vamos a tener que llegar aquí. Y... No, la facción de la Liga de las Sombras, no de los búhos. La Liga de las Sombras. Son los enemigos que son los asesinos de las sombras, los lanzacohetes de las sombras, que se desaparecen. Entonces, esto es una molestia. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a hacerlo, venga. A ver, vamos a ver si... No, no jodan. Tiene mucha vida. No jodan, esto va a ser difícil, ¿eh? Aquí sí me voy a tardar. Ya lo saben que estos son una molestia. ¡Hala! Se me olvidó que se transportan. Estoy muy acostumbrado, después de que ya no los he estado viendo. Ok, eso me encantó. Vamos a ver si le podemos dar otro. ¡Hala! Ya la confundimos. Vale. Vamos a matar a esta cosa. Ok, adiós. En lo que está confundida. Ah, maldita sea, déjenme. No, no ve que se confundió. Maldición. Tú también ya estás en paz. ¿Sí asesina? Maldita sea. Cuidado con este. A ver. Maldita sea, mi traje me está presionando porque no me está curando. ¡Hala! Ese combo, ¿qué? Tú cálmate. Ah, es que además es dificultad alta, ¿no? Entonces el delito en general debe de ser más difícil. Pero bueno, ya como lo estoy jugando esta parte en normal, ya no está tan difícil tampoco, ¿eh? En difícil sí, yo ya estaría llorando. Probablemente yo hubiera utilizado unos tres botiquines. Ok, joder. Quiero que se duerman. Por favor, detente. Ya, hazte por allá. Quítate. Ok, fácil. Ahora sí, me deshago de esta, que está como confundido todavía. Joder. Ah, es que de verdad, cómo molesta cuando aparecen y desaparecen, ¿eh? Ok, vamos a darle a este que acabo de aparecer. Ah, a este. Ok, bien dado. Ah, me acaba de agarrar. Me hizo un agarre. No me quita nada de vida, obviamente, por el traje. Pero bueno, tarde o temprano parece que sí voy a tener que usar botiquines. Ok, ya está. Es nuestro momento ya. A ver. Ya, que se queden quietos, ¿no? Tú quítate también. Ah, qué buen golpe me acaba de dar. Vamos a ver si le podemos dar por la espalda. Bien, un golpe. Otro golpe por la espalda. A ver, tú quítate. Ya está en paz. No, no, no. Me va a esquivar. Bueno, entonces esta. Ah, joder. Son muy molestos. A ver, ya sabes qué. Ah, qué buen golpe me dio. No, no jodas que no se puso mi mina. No. Qué molestia da. Cómo son molestos, de verdad. Estos que se teletransportan, que desaparecen y aparecen nada más. Cuando tú le quieras dar a uno, ya está huyendo. Ok, cuidado. Tú también. Ya está en paz. Ok. Ok, confúndanse. No. Apenas se le quité vida. A ver, tú sigues. Ok, cuidado con este. Ok. Ok, no le alcancé. Uf. Mi alcance no fue el suficiente. Ok. Uy, cuidado. Vamos a darle a este que está confundida. Vamos, y mi traje que no me está curando. Me está presionando esto. Debe de curarme mi traje. Uf. Ok. Ok. Vale. Listo. Adiós, una menos. Ah, de veras. Podría haberme curado porque de verdad que esto siempre te deja en un como botiquín, ¿no? ¡Hala! Bueno, además mi traje ahora sí ya me está empezando a curar. Gracias. Ok, cuidado aquí. Uy, cuidado. Ok, ya nada más quedas tú, ¿verdad? Ah, no, quedan dos. Sí me confunde esto. Uy, cuidado. A ver. Ya. Ah, ese nuevo ataque me está gustando. No sé cómo lo hizo. Ese nuevo combo no lo había visto desde hace tiempo, ¿eh? Bueno, más bien, creo que nunca lo vi en general cuando estaba pasando la historia. Ok, cuidado ahí. Ok, vamos a gozarnos de este. Muy bien. Para que queden menos. Ok, adiós. Que se duerma ya este también. ¿Se curó? Ah, no, ya. Eran tres. Todavía quedaban tres. A ver. Quedan dos ya. Ok. Ok, ya. Tú también. Tranquilízate, déjame darle al tipo que estaba confundido. ¡Hala! ¿Queda otro más? ¿Todavía quedan tres? Si acabo de matar a uno. Acabo de limpiar a uno. Oh, joder. Ah, no jodas. De verdad. Qué molestos. Ok, ya. Uno menos. Dos menos. Ah, sí quedaban todavía tres. No jodas, eran demasiados. Ah, son siete. Con razón. No vi. No, no me había fijado eso. Ok. Ok. Ya, vale. Duérmete. Eso. Ah, tengo que derrotar enemigos con ataques a distancia, ¿no? Voy a eliminar a ese también con ataques a distancia, probablemente. Ah, joder. Y solo fui a que me diera el golpe. A ver que se duerme. Vamos a tratar de darle con ataques a distancia. Listo. Ganamos. Recompensa. Y una vez que hemos terminado ese delito, habremos completado, pues prácticamente, uno de los delitos premeditados. Miren. Bien, vamos a ver a contactos y tenemos aquí la detectiva Montoya, uno de seis. Debemos de hacerlo seis veces y además completar tres delitos en dificultad muy alta y vamos a poder recibir la siguiente recompensa. Ahora, el último personaje que vamos a tener es Lucius Fox. Ok. Entonces, vamos a dirigirnos a donde está él y terminaremos con todos los contactos. Bien, entonces, prácticamente la recompensa que vamos a recibir de Lucius Fox, nada más tenemos que llegar aquí, porque le hemos ayudado a investigar, obviamente. Y pues vamos a hablar con él. Aquí lo tenemos. Vamos a interactuar y vamos a ver qué nos dice. Bien, vamos a ver qué nos dice. Y con esto avanzamos. Esta sería la primera actividad completada, por así decirlo, con Lucius Fox. Para completar la siguiente, debemos de crear un traje, un arma cuerpo a cuerpo o un arma a distancia legendario. Y además crear un chip de modificación legendario usando la fusión de modificaciones. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, todo es en el campanario o precisamente lo podemos hacer más sencillo desde el menú nada más. Pero es mejor en el campanario porque si creas un traje te lo puedes equipar inmediatamente en el campanario. Si lo creas fuera, para poder equipar un traje legendario, si lo creas fuera, o sea en la ciudad, mientras no estés en el campanario, vas a tener que volver al campanario y ya poder ponértelo. Pero bueno, una vez mencionado todo eso, aquí podemos crear equipo. Podemos crear precisamente un traje legendario. Bueno, aquí tenemos por ejemplo el traje tóxico que es el que tengo en este momento. Podemos crear el traje bioeléctrico, el traje conmocionador, el traje tóxico de equipo. El que gusten, ¿ok? Y bueno, recuerden que para crear estos trajes en específico, los legendarios, debemos de tener ese material tan preciado, ¿no? Que es precisamente este, el noveno metal, ¿ok? Que solamente lo dan en delitos de dificultad. Es muy difícil y es mucho más común conseguirlo en criminales más buscados. Ok, si estamos haciendo un delito y aparece uno de los criminales más buscados, es mucho más fácil conseguirlo. Y sobre todo si estás jugando en la dificultad difícil. Si estás jugando en la dificultad difícil, lo más seguro es que sí lo vas a tener sí o sí. Bueno, una vez que tengamos creado el traje legendario, nada más tenemos que tratar de precisamente crear con fusiones. Aquí en las modificaciones tenemos que aplicar una fusión de objetos o bueno, de módulos. En esta ocasión aquí podemos ver que hay una opción que dice fusionar chips de modificación. A mí me aparece con el botón triángulo. Vamos a hacerlo y debemos de seleccionar algunos y tratar de fusionarlos una vez que podamos, ¿no? Justo así, nada más dejamos apretado el botón X y se fusionan. Si eso genera, al fusionar bastante, genera que el módulo ahora salga legendario, va a ser más que suficiente. Y vas a poder volver a hablar con Lucius Fox y precisamente puedes recibir la siguiente recompensa. Que en esta ocasión me daría una defensa de nivel 30. Pero por misiones que yo haya pasado, por haber completado el juego, por estar haciendo muchos delitos, prácticamente yo ya no la necesito porque ya tengo una del nivel 30 y la estoy utilizando. Si requieres utilizarla con otro personaje, pues simplemente cambias al personaje, obviamente si no estás jugando en multijugador. Si estás jugando únicamente tú, en solitario obviamente, cambias de personaje y pues puedes equiparte esa misma. Si estás jugando en multijugador, pues sí, obviamente deberías de conseguir más, ¿no? Sería mucho mejor. O que cada quien tenga la suya. Bien, y pues de esa manera terminaríamos con todos los contactos después de haber hablado con Lucius Fox. Y eso sería todo por este video. Espero les haya servido, les haya gustado, les haya entretenido. Como siempre, de ser así puedes dejar tu like, tu comentario, suscribirte y activar las notificaciones con la campanita. Recuerda que puedes apoyarme compartiendo este video y obviamente siguiéndome en mis redes sociales. Que como siempre han estado apareciendo en pantalla. O bien, puedes encontrarlas en la descripción de este video. Espero te haya servido y espero verte en un siguiente video. Cuídense bastante, caballeros de Gótica. Espero que estén bastante bien y nada más les traeré un video más y sería todo por el contenido de este juego. Y pasaremos ya al siguiente después, como les había prometido. Cuídense bastante y hasta la próxima. Cuídense bastante y hasta la próxima. Cuídense bastante y hasta la próxima.